Bienvenidos al canal de videos de comohacerpara.com Hola amigos de comohacerpara.com tengan un cordial saludo Hoy aprenderemos un método sencillo para descargar nuestros álbumes de Facebook directamente a la PC Para ello vamos a necesitar de esta aplicación gratuita compatible con Google Chrome El enlace de la extensión se incluirá en la descripción del video Lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación haciendo clic en el botón Add to Chrome Clic en Añadir y aguardamos unos segundos a que la aplicación se instale Ingresamos a nuestra cuenta de Facebook y elegimos uno de los álbumes que vamos a descargar En la parte superior al costado de la barra de direcciones se añadirá un nuevo icono con el logo de Facebook Hacemos clic en el botón, seleccionamos la última casilla y hacemos clic en el botón normal Para bajar las fotos de nuestro álbum vamos a presionar el comando de teclas control más S Elegimos una ruta de ubicación para guardar Y listo, ya tenemos una carpeta con todas las fotos de nuestro álbum Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana También puedes encontrar más información en comohacerpara.com